¿Está? El Cucinario de Celos, dedicado como siempre a la gente de Minuto 1, Michel Noé y el Pato Galván. ¿Te agarraste, yo le pregunto y vamos uno y uno, ¿te agarraste trompadas alguna vez por celos? No. ¿Negra? No, nunca. ¿Pato? No. ¿Por celos? Sí. Justo por eso. ¿Exige las claves? Supongamos que están en pareja, ¿no? Y es atemporal. ¿Exige las claves para revisar teléfono, mail, redes sociales? No. ¿Alguien hace eso? Mucha gente. ¿Y si está muy enamorado y su pareja se lo pide? Y no, vamos a tener que hablarlo seriamente. No, yo puedo llegar a darla igual antes de que me lo piden. Si me lo piden yo creo que me pondría más para atrás. Pero por ahí puedo decir, si te eché, agarrame el teléfono y te digo la clave para que me busques algo. Sí, sí, pero que me la pida ya me incomodaría. Su teléfono está blanco, digamos. Está limpio. Bueno, no estoy pareja. No, no, por eso. Está claro, ¿no? No está limpio. De hecho lo tiene adentro una caja de plomo. Con candado. Señor Galván. No, igual me parece que, no, para mí ni de casualidad, pero no quiero decir que no sea celoso. Me parece que eso tiene más que ver con la desconfianza. O sea, yo puedo ser celoso, pero ser confiado igual. Yo puedo confiar mucho a pesar de que me dé celos. No, no, ni pedo. Ni pedo ni la doy. Lo entendí. No me parece bien. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Yo puedo ser celoso, pero sé que mi chica está conmigo. Claro. Está muy enamorado y su pareja le dice que tiene que ir a tomar un café con un ex. Sí, me ha pasado. ¿Se lo banca? ¿No tiene ningún tipo de inconvenientes? No es un momento que la pasas bien, pero sí, obvio, sí, sí, tiene que hacerlo. Todos tenemos ex aparte, cada tanto hay que juntarse. Pero siete meses de relación tenés. Sí, sí. ¿Es una cosa más? No, no, no. Por eso se toca. ¿Ves cómo se toca? Cero. Pregunto y repregunto. Sí, diga, diga. Siete meses está en pareja y me tengo que encontrar con Juan Carlos porque... ¿Qué hace? ¿Cuánto? Claro, claro, que hace un año y medio que dejó de salir y porque tengo que resolver algunas cosas. Sí. Así te dice. Sí. Crudo. Está bien. Bueno, contame un poquito más, mínimamente contame qué pasa, por qué. Y después cuando termine pegamos un llamado, nos encontramos. Bien. Vamos mostrando despacito. Algo apareció. A ver, Pato, que yo lo permito, pero expreso mis celos. O sea, a mí me daría celos eso, claramente.